venga buenos días buenas tardes noches hemos repasado los bucles fácil fácil los bucles con números, bucles con números, luego vamos a ver otro tipo de bucle, ok? recordad que esto lo tenéis en twitter x montesteamhub, vale? lo voy a tener todo ahí, que os vayáis a aburrir vamos a ver, bucle loops, está en inglés, oye no he mirado si se puede poner en español yo creo que hace que no, pero si, en inglés y francés, yo francés no domino, así que bucle fácil o podría ser páginas web, oye que chulo, bueno venga vamos, loops vamos a hacer corin range, bueno primero vamos a poner lo que vamos a hacer aquí cuento de 1 a 10 vale? entonces aquí lo que voy a hacer es imprimir la variable, que variable? la i, la i es el contador, la i va a valer de 1 a 10 si o no? pues va a hacer que no, os voy a decir por qué ti ti ti, porque esto se queda en el número anterior, entonces para contar esta de tengo que poner 11 si quiero contar a ver, esto aquí, voy a probar, a contar, voy a darle aquí al más esto que es, ah, esto es para decirle el número inicial y el final, por ejemplo si quiero contar las horas que puedo estudiar por la tarde, puedo estudiar desde las 4 hasta, yo que se, hasta las 24 vale? se pueden cuento de 16 a 24 venga, a ver lo voy yo no, 16, 23, ay, a 24 no, porque he dicho muy mal maestro tengo que poner el número siguiente, ahora estaría bien y si quiero contar, yo que sé la tabla del 2 puedo? tabla del 2 claro que puedo si le doy aquí al más, me añade otro parámetro, que es el intervalo es decir, por ejemplo, yo empiezo en el 0 y termino en el 21 de 2 en 2 pues 0,2,4,6, el 0 no me interesa a lo mejor, no? voy a ponerlo veis, va contando de 2 en 2 veis, va contando de 2 en 2 y si quiero contar para atrás pues lo que hago es, pones el número inicial, imaginaos lo que quiero hacer, me cuento atrás empiezo en el 10, termino en el 0 y voy para atrás menos 1 no puedo poner 0, porque el 0 se queda en el número anterior, entonces se quedaría en el 1 tengo que poner aquí menos 1, para que termine en el 0 vale? le doy al 0 y aquí tenéis el código, os lo dejo al final del vídeo, como siempre pasáis el vídeo, lo podéis copiar y aquí pasáis el vídeo, lo podéis copiar y aquí pasáis el vídeo otro poquito, lo podéis copiar ¿cuánto te ha agradado? y aquí pasáis el vídeo, le doy al final del vídeo, lo damos a